Me he despertado y pensando en el cohete y tal, nervioso y más pues por la ilusión y la alegría que tienes que es el grupo en realidad el que lo tira y tiene una historia de 75 años pues es la guinda y esperemos que salga todo bien. Con los últimos preparativos tanto en casa como en la calle pues va siendo más consciente de que ya llega el día y pues eso ya empezamos a sentir esos nervios y ahora encima sumándonos aquí al balcón pues aún más empieza a subir un poco ese calor ya de la plaza. Haber hecho el ensayo y así pues nos va a servir también para ese día estar más tranquilos, tener controlado la situación y bueno pues deseando de que llegue el día 6 y se abran las puertas y podamos disfrutar del momento. ¡Gracias!